Bueno familia, damos inicio a mi mascota hoy con un motivo muy especial, apoyar la noble causa de la adopción de cachorros y también para aprender más sobre cómo podemos ayudar a nuestros amigos peludos a encontrar un hogar amoroso. Miren les presentamos a Giyu y allí, por allá está Son, ya lo van a conocer, y ese Son, exactamente, como le dice Jordán, para ello nosotros recibimos a Jesús Ramírez, él es presidente de la fundación Huellas al Corazón, una organización dedicada al rescate y la búsqueda de un hogar a esos cachorritos que desafortunadamente estén abandonados, bienvenidos Jesús, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno lo primero que vamos a decir es que estos están en adopción, ¿verdad? De esos tres solamente uno ya tiene familia, a mí me tocó el más inquieto. Miren, la Jesús que hacen es súper noble, ahorita se está portando mal Giyu. Es el más inquieto. Miren, hace de hecho un par de días se celebró el día mundial de la adopción o de los perros adoptados, yo coloqué una publicación en mi cuenta en redes sociales de un perro maravilloso con una historia muy bellísima que se llama Gandhi, la pueden encontrar en mi cuenta arrobaldevaldana, pero queremos saber de la fundación y todo el trabajo que ustedes hacen, para quienes no conocen quisiera que nos hables de cómo surgió esta idea de ayudar a buscarles hogar. Desde el año 2000 un grupo de personas se dedicaban al rescate de cachorritos y de perros adultos, yo me incorporo con ellos en el año 2015 y les propongo que nos dediquemos al rescate de cachorros ya que teníamos muchos perros grandes y que los cachorros tienen una mayor receptividad y pueden ser adoptados. Para no llenarnos más de perritos, mira, vamos a rescatar cachorros y vamos a darlos en adopción. Y pues empezamos de manera muy sencilla y cuando vinimos a ver, bueno, eso creció muchísimo y nos hemos convertido en una fundación dedicada al rescate de cachorros en condición de abandono. Pero no solamente se dedican a buscarles un hogar en líneas generales, sino que también los rescatan de la calle o de algún maltrato. ¿Cuál ha sido, digamos, el caso que más les ha impactado? Bueno, de tantos casos que hemos tenido, tuvimos el caso de una perrita completamente paralizada, no podía mover las patitas de adelante y las de atrás y pensamos que nos iba a tocar quedárnosla. Y una persona en un evento que nos invitaron la adoptó, hizo todo su tratamiento, la ayudó y la perrita camina feliz, una cosa impactante. O sea, tendrías que verla, la perrita no podía caminar. Mira, mira, Giyu, se nos va, voy a ver si, vamos a ver si se baja. Ah, te dio miedo, ¿verdad? Ah, no, mira, no te dio nada de miedo. Cari, miedo, ahí tienes tu miedo. Estás hablando acerca del enfoque que tienen para que las personas puedan adoptar algunos cachorritos, pero siguen también brindando la opción de que puedan adoptar algunos perros que sean ya mayores. Sí, porque la fundación presta las redes sociales para que publiquen perros adultos que están en condición de abandono. Hay grupos de WhatsApp, perros adultos hay en abandono cantidades. Claro. Pero claro, obviamente la gente prefiere un cachorro. Sin embargo, bueno, en mi experiencia yo he adoptado adultos ya que sé lo que me viene por el temperamento. Y ustedes también trabajan con voluntarios, hay muchas personas que se suman a esta causa. Sí, hay mucho voluntariado. Hay mucho voluntariado en la fundación, personas que nos escriben por las redes sociales, mira, yo me encantan los perritos, quiero participar, quiero ayudar. Y entonces, nada, nos escriben a nuestras redes sociales, nos escriben al WhatsApp y se hacen parte de esta labor. Y van constantemente, hay gente que va constantemente, semanal, hay gente que quiere ir todos los días porque le encantan los animales. Entonces, tenemos un grupo grande de voluntariado, labor social, o sea, hay de todo. Mira cómo se van, se están yendo, ¿vale? Mira, este, vamos a dar de una las coordenadas, a las personas que puedan estar interesadas en dónde los pueden contactar para, bueno, que puedan ayudar muchas veces hasta donar. Porque también podemos entender que tener una mascota implica también, bueno, inversión, ¿no? Sí, sí, un gasto importante en alimentación, en ir al veterinario. Y hay personas que a lo mejor no pueden tener la mascota, pero sí tienen recursos para ayudar y apoyar este tipo de iniciativas. Sí, a través de nuestras redes sociales nos pueden escribir en Huellas al Corazón BE, ahí está el número de teléfono, nos pueden contactar. Y nada, hay gente que dice, yo quiero ser padrino, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar, quiero llevar comida, quiero ir a una cachorroterapia. Hemos estado en Pupi Yoga, o sea, va a ser del uno. ¿Así mismo? Sí. Tú sabes que yo creo que me parece bastante hermoso esta labor, creo definitivamente que ustedes como fundación hacen un trabajo maravilloso. Ellos no tienen voz, ellos literalmente son vulnerables porque no pueden decir necesito ayuda. Exactamente. Y a veces nosotros tenemos que ser empáticos y entender que, no te preocupes, es normal. O sea, es que hay un perrito que justamente fue a caminar y está en estos momentos haciendo necesidades, pero nosotros tenemos un equipo de producción para vivir y estar resolviendo ese asunto. Porque es que también ellos no pueden, o sea, es la realidad. Claro. Ahora, ¿sabes qué? Creo que como labor, el mayor reto que ustedes tienen es enseñar y educar a las personas. Sí, yo creo que esa es la meta más grande, que la gente pueda recapacitar en la responsabilidad que implica tener un animalito desde chiquitico. Y que no solamente es un tema de que, ay, qué lindo es, yo quiero este perrito, sino también es un tema de que yo voy a invertir dinero, necesito tiempo y brindarle calidad de vida. Y hay mucha gente que está divorciada de esa realidad, ay, yo lo quiero porque es lindo. Y cuando el perro crece, bueno, ay, no, ya me molesta, ya está viejo. Entonces, bueno, ahí es donde a veces surge el abandono y es increíble, pero hay gente que es capaz de hacer eso. Ya está viejo, ya bota ese perro. En cuanto al perfil o al estudio que hacen de las personas que deciden en algunas oportunidades adoptar, ¿qué es lo que más buscan? O sea, de repente tienen más prioridad las personas que tengan una casa y puedan tener un jardín, personas que no tengan mascotas o algunas que sí tengan mascotas. ¿Cuál sería el perfil ideal? ¿Que hayan niños en la casa, que no hayan niños? Sí, cada perrito tiene un perfil. Si quieres un perro grandísimo, sería ideal que tengas una casa. Ajá, por tanto. Si el perro es pequeñito. ¿Qué? ¿Que vas a buscar el perro? Sí, sí. Ah, claro, que se fue para el otro lado del perro. Perro, ya vengo. Dale, búscalo. Si el perro es un perro que va a ser pequeño, puede ser en un apartamento. Si es un perro mediano, bueno, puede ir en los dos lugares. Pero yo creo que la motivación es muy importante. Y saber que la persona está consciente de todo lo que le viene, si tiene la capacidad económica de pagar todas sus vacunas, de cubrir sus gastos. Eso se le pregunta a la persona, mira, ¿puedes pagar la vacuna? Hay gente que dice, yo quiero un perrito, pero oye, no puedo pagar la vacuna. Entonces, uno dice como que, ajá, no es suficiente querer, sino también poder. Totalmente. O sea, bueno, evidentemente en ese caso son rechazados. Y se les dice que se preparen. Mira, prepárate para cuando quieras adoptar. Claro, a ver, ya para finalizar, fíjate que estamos hablando de las personas que quieren adoptar, pero las personas que quieren dar algún perro en adopción, bien sea porque se van del país, o ya no lo pueden tener. Pueden contactarnos también y nosotros prestamos nuestra plataforma de redes sociales, porque como mucha gente acude a las redes sociales para adoptar a un perrito, capaz este de repente dice, mira, en este día me escribió una señora, me voy del país, tengo un perro golden de ocho meses, no puedo tenerlo y no quiero darlo a cualquiera. Claro. Entonces, quiero que ustedes se encarguen de captar la persona ideal para este perro. Le dije, bueno, con todo gusto, vamos a publicar la foto y seleccionamos el perfil para este tipo de perrito.